Bueno, toca Japón, el corner jugándolo por bajo, la pelota que viene tocando para Ito, levanta el centro, es peligroso, ahí lo puede tener, llegó, tiró, gol, gol, maeda, gol de Japón, maeda, gol de Japón, maeda, los 43 del primer tiempo, no puede ser sorpresa, Japón sacó el corner, jugándolo por bajo, pelota contra el piso, primero bajo, después el centro, en la segunda pelota, cuando te encuentran dormido, ahí los japoneses, ahora por maeda, que atrapelló el centro central, del área que defendía el Ivankovic, remate corto, 100 pegaditos, contra la golai, aumentó la raya final, metió el primero Japón, maeda, autor del primer tanto del partido, señores, jugada de laboratorio del conjunto japonés, la pelota salió del corner de la conjunción de América con África, la tocaron tres veces, el centro de Doan, la peinó camada y apareció maeda, para poner la apertura del tanteador, ¿es sorpresa? No, no es sorpresa, Japón tenía la pelota, faltaba cristalizar, primer llegada, con destino al arco, no pudo el Ivankovic, y Japón ya está ganando un a cero. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira cristal. Brozovic tocando en corto para Kramaric, la pierde, la recupera Japón, que también vuelve a perderla, luchan en el sector medio, Kramaric, tocaron Brozovic, a la izquierda para Baricic, Baricic va a buscar a Pericic, tiene que tocar la selección croata, lo trabaja muy bien el partido de la selección de Japón, está ganando un tanto contra el cero, uno a cero con el gol de Maeda. Señores, estamos en cristal, estamos en la radio mundial, 14-70, amplitud modulada, 6 minutos, avanzan los croatas, tocaron en corto, buscan de la punta al medio, Kramaric con la pelota, prena, frisa, toca corto, otra vez para el once, Brozovic, juega Brozovic, quieren encontrar resquicios que no van, otra vez para Kramaric, tocaron en corto, levanta Loren, al golpe de cabeza, gol, gol de Croacia, gol de Croacia, Pericic, la tejió, la manejó, la trabajó Croacia, el balón que vino para Loren, levantó un centro preciso contra el segundo palo, cargó Pericic más alto que Tomiyasu, lo sorprendió, cayó el empate, tal vez no lo merecía, tal vez no lo buscaba con ahínco, pero aquí Pericic, metió el cabezazo, lo empató Croacia, 10 minutos de segundo tiempo del partido, está uno a uno. Las cosas del fútbol, no se veía por ningún lado el empate del conjunto croata, una buena jugada del equipo de Croacia, una pelota impulsada hacia el corazón del área, y apareció Pericic para ganar más arriba que todos, para conectar en la primer llegada al arco certera, partido 100% efectivo, un frentazo notable del número 4 para colocarla contra el parante izquierdo y para que Croacia, sin proponérselo, encuentre la igualdad en el partido. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Por Cristal, 1470M, la radio de Qatar 2022, relata el patrón Carlos Bermúdez Rivas, comenta Claudio Veiga, informa Nefer, Emérito Pérez, en Montevideo. Bueno, vista y oídos atentos señores, planillita mediante, vamos a irnos a la ejecución de tiros penales, se saluda Gondá, se saluda con Livakovic, guardametas de ambos conjuntos, uno totalmente de verde fluo, ese guardameta de la selección de Croacia, otro totalmente de amarillo, ese guardameta japonés, Gondá. Tal vez aquí estemos hablando que ese camino que va rumbo a la portería es el que va manejando el camino del héroe de esta jornada. A veces el guardameta contiene, muchas veces es el fracaso, es el error de aquellos que ejecutan. Va a empezar a rematar la selección de Japón. Si tu coche se rompió, Tessier Cuenca te lo arregla, Chapa Pintura con cabina presurizada, mecánica en general, trabajamos con todas las aseguradoras, Tessier Cuenca, Nueva Palmira, 1890, 098, 921, 596. Solma, fabrica y 20 insumos gastronómicos para panaderías, pizzerías, restaurantes, consultanos por el 2, 513, 5349. Solma, visita nuestro nuevo local, Joron, de 600 metros cuadrados, donde en Vicenza, 29, 19. Bueno, Minamino, Minamino será el primer ejecutante de esta tanda de penales. Dramático, eh. Dramático para Japón va Minamino. Para Japón va Minamino. Vamos a ver qué es lo que sucede con Minamino. Es el primer ejecutante de la selección nipona. Agazapado está el guardameta de Croacia. Ahí busca atajar esa pelota justamente el guardameta de la selección de Croacia. Livakovich, llegó, tiró Livakovich. Livakovich, Livakovich, Livakovich se quedó con la pelota. El primer remate de Minamino, hombre que ingresara fresco en la selección de Japonesa. Le quedó grande el arco, le quedó chico, justamente la portería grande. El guardameta Livakovich que se queda bien con la pelota. Mal rematado, anunciado, muy perfilado para decirle al golero que iba a ir contra el parante izquierdo. Bien Livakovich que atají voló y se quedó con el elférico sin dar rebote. Te permitieron una dedicación modelo para ejecutar un recorte histórico, te mintieron. No hay transformaciones, ajuste, FENAPES. El número 13 en la selección de Croacia va a rematar contra la portería que defiende Gondá. Va a llegar, tiró, gol, 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 Livaja, gol de Livaja, gol de Livaja para Croacia. Pasar a ganar un tanto contra cero. Bien rematado por parte del número 13, para mí es Vlasic el 13. El que termina rematando y tirando la pelota, poniéndola arriba contra el ángulo superior derecho. Pasa a ganar Croacia con un remate bien ejecutado. Bueno, tenemos que estar atentos entonces con los ejecutantes. La perillita enfrente para ir viendo. Va a llegar el 9 de Japón. Tira, atajó el golero. Atajó el golero. Atajó el guardameta. Atajó el guardameta cuando controlaba justamente el remate de Mitoma. El número 9 desperdicia la segunda chance para Japón. Innumerable oportunidad tiene la selección de Croacia de llevarse este partido. Bien rematado. Mejor atajado por el guardameta Livaja. Mitoma le dirigió el parante derecho. Hasta allí voló el guardameta que hasta ahora es la figura. Saca un gol de ventaja en Japón. Puede tener ahora la segunda oportunidad. Va a rematar el número 11. Creo que es Brozovic. Brozovic. Que si lo hace, saca dos goles. Esta fue una enormidad. Brozovic va a llegar. Llegó, tiró. Gol, 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 gol. Brozovic notable. Notable Brozovic. La tiró al medio del arco. Se clavó de cabeza el guardameta a Gondá. Pasó a ganar la selección de Croacia en los penales 2 a 0. Notablemente rematado. Lo aseguró. Le pegó al medio. Se movió Gondá. Alquil le tenía fe en los penales. Hasta el momento le patearon 2. Le convirtieron 2. Todo trae. Le encanches para todos los modelos. Precios insuperables. Con ocasión de trabajo garantidos estamos en la avenida Rivera. Entre Bakichin y Francisco Chambiga. Pasito del Zoológico. 092-316-880. Bueno, Asano. Asano va a llegar para la selección japonesa. El 18. Asano entró en el segundo tiempo. Vamos a ver qué es lo que hace Asano. Los dos penales de Japón fueron contenidos. Llega Asano. Tiro. Gol, 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 gol. Gol de Japón. Gol de Japón. Con Asano, Asano el 18, autor del primer tanto en los penales para la selección de Japón. Bien rematado por Asano. Pierna diestra eligió el palo izquierdo del guardameta Livakovic. Que se jugó hacia el otro caño. Japón se pone 2 a 1. Bueno, vamos a ver ahora en Croacia quién es el ejecutante del tercer penal. Ya puede empezar a inclinar la balanza totalmente la selección de Croacia. Si este remate se ejecute y se convierte desde el disco blanco. Se arrima Livaja. Ahí va Livaja. Ahí va Livaja. Livaja va a llegar para rematar. Entró en el tiempo de descuento. El 14. Va a llegar Livaja. Llega, tira. Palo y afuera. Palo y afuera. Como lo sobró Livaja. Como lo siluó Livaja. Que más ejecutado, eh. Que más ejecutado el remate penal por Livaja. Este estaba fresco. A este le tendró el tobillo. Sí, señor. Exceso de confianza. Volaba notablemente Gondá. La pelota dio en el palo y se fue afuera. Japón revive. Tiene que convertir y permitir que, o no permitir que después Croacia convierta para quedar igualado. Acá va el capitán Josida. Va el capitán Josida a la ejecución del tiro penal. Este jugó un buen partido. Este no falta nunca. Este está siempre. Va a llegar Josida. Llega Josida. Tiró. Atajó. 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 Atajó el guardameta. Atajó el guardameta de la exención de Croacia. Livakovich. El héroe. Tres penales atajados en la ejecución. Realmente es para hacerlo un monumento, veiga. Señores, secamos el océano atlántico. Notablemente Livakovich fue abajo. Tapó notablemente. Acá el bar no tiene injerencia. Para mí se adelanta un poquito el golero. Pero Josida no debió cruzar nunca el remate. Decidió hacerlo. Se lo atajaron. Bueno, menos mal que usted avisó que algunas veces se equivoca. Esta era una de las veces. Es el 15. Es Pasalic. Pasalic. Pasalic para Croacia. Va Croacia. Llega Pasalic. Llegó. Tiró. Gol. 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 Gol de Croacia. Pasalic. ¿Por qué lo gritamos? Porque la clasificación para la selección de Croacia. Porque avanza a cuartos de final. Golazo de Pasalic. La clavó contra un palo. Gonda. Voló contra el otro. Pasó Croacia a Vega. Señores, Mario Pasalic le da el pasaporte a los cuartos de final a Croacia. El hombre de la Atalanta de Bérgamo remató notablemente bien el penal para poner un 3 a 1 definitivo desde la tanda de los penales. Un 4 a 2 en el partido. La realidad que la diferencia estuvo en la jerarquía que tuvieron unos y otros. Mientras los japoneses remataron mal, muy mal, con muchos nervios, los penales, los croatas fueron mucho más efectivos. Fueron con mucho más carpeta. La experiencia que manejábamos justamente en el informe de Nefer Pérez. Ocho definiciones, ganaron siete. Nueve ahora ganaron ocho. Perdieron la más importante, capaz que en la final del mundo. Claro, y el héroe es Livakovic, que tapó tres penales, tres penales el guardameta de Croacia. El gran héroe que tuvo la noche de Catar, la tarde de nuestro país, Livakovic.